del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Enrique Cerezo, el presidente del club español, y el futbolista Saúl Ñiguez fueron los anfitriones. Tom Cruise se encuentra en Madrid para promocionar su última película, La Momia. Con el estadio de fondo, el actor posó sonriente con la playera rojiblanca. También, por supuesto, estuvieron presentes sus compañeras de reparto, las actrices Annabelle Wallace y Sofía Butela, y el director de la película, Alex Kurtzman. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.